Los sentidos, y al niño como en ti que estabas vivo, porque tu vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tu cantas en las risas de los niños y tu luz gris Dios, Dios es amor, así es, Dios es amor y no temor como nos enseñaron, por amor entregó su vida por ti, por mi hermano por amor verdadero, un amor desinteresado así que, si yo estoy en este camino del amor estoy en el camino de Dios, estoy en el camino que me lleva a la felicidad eterna que es por el cual Cristo vino, para que yo me salvara y seguimos acá, pasamos ya a Primera de Juan dejamos a Pedrito y nos vamos con Juanito Primera de Juan 4.10 Dios te amó primero y envió a su hijo como víctima propiciadora perdonando tus pecados perdona también a tus hermanos Palabra de Dios Dios te amó primero, nos amó primero nos amó pecadores, si hermanos, nos amó pecadores y por eso vino para salvarnos, para levantarnos esa es la gloria maravillosa que tenemos no, si yo lo elegí, el Señor me eligió Él vino, si tu nombre vino por Juan, María, si, la Cecilia, si, Jeremia la Martita, si, ven María si, Patricia, si, todos hermanos, vengan vengan a mí, yo soy el camino, yo soy la verdad ¿ya? y yo he perdonado todos tus pecados a eso vine ¿qué te pido? lo único que te pido es que si vas por ahí y te encuentras con alguien que te ha hecho daño perdónalo vas por allá bueno, ámalos a todos porque el Señor nos amó a todos sin distinción y nos amó pecadores y después nos convierten nosotros queremos a las personas pero primero que se porten bien, después los quiero no ahí, haciendo maldad siendo malulos como decimos, bueno, los queremos no aceptamos lo que hacen pero sí le decimos estamos contigo no tengas miedo vamos, el Señor te va a levantar ¿ya? yo te quiero como eres pero ahora lo que tú haces es lo que no quieres el Señor el Señor ama al pecador pero no ama al pecado no ama lo que tú haces ¿ya? y tú tienes que hacer lo mismo hacerle bien con mucho amor la corrección fraterna te amo, te quiero pero por lo que estás haciendo no corresponde vamos ayuda sí aquí está la ayuda del amor del Señor y muchas veces nosotros no hemos pasado por lo que ellos están pasando y podemos decirle mira, yo salí adelante porque el Señor me levantó confía en Él vamos tú también confía en el Señor así que aquí dispuestos a servir al Señor cuatro amigos cuatro corazones se atrevieron a creer en Él y tomando a su amigo en camilla emprendieron el camino aquel tienen puesta toda su esperanza en el que dicen es el Santo de Israel recorriendo recorriendo valles y montañas van cantando al amanecer el Nazareno el Nazareno está aquí el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos el Nazareno está aquí el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos se encontraron con un mar de gente todos quieren ver al Señor sin dudarlo subieron al techo y lo rompieron con la fuerza de su amor Jesucristo les quedó mirando tanta fe tocó su corazón perdono y sano a aquel postrado y ahora los cinco van cantando bajo el sol el Nazareno está aquí el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos el Nazareno está aquí el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos.